La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, informa a través de un comunicado de prensa que la Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta por el vicesecretario municipal, Antonio Seijo, contra ella y contra la Junta de Gobierno PAPP por presunta prevaricación urbanística. Se añade que el pasado 4 de octubre, el que fuera vicesecretario e interventor del consistorio marchenero interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ordenación del Territorio de Sevilla contra la primera DIL y contra los miembros de la Junta de Gobierno PAPP por presunta prevaricación urbanística y por expedientes urbanísticos de los años 2007 y 2008, decretando ahora a la Fiscalía el archivo de la misma, entendiendo, según se recoge literalmente, que en ninguno de los supuestos referidos resulta acreditada la comisión de un delito de prevaricación, ni en el primero de los expedientes en relación a la actual alcaldesa, ni en el último en relación a los componentes de la citada Junta de Gobierno. Romero Aguilar afirma que esta denuncia obrece a una clara venganza del denunciante, es vicesecretario, por la decisión de la alcaldesa de decretar el cambio de funciones de este funcionario el pasado 27 de septiembre, por medio del cual dejaba de llevar las labores en materia de urbanismo y disciplina urbanística en el Ayuntamiento de Marchena. Desde entonces, el señor vicesecretario continúa la nota de prensa, se dio de baja dejando de prestar servicio activo en el Ayuntamiento de Marchena, hasta el pasado 16 de abril de 2018, fecha en la que dejó de pertenecer a la plantilla municipal de nuestro consistorio, pasando al Ayuntamiento de Carmona. Así, desde el dictado cambio de funciones, el denunciante no había aparecido por el Ayuntamiento para trabajar, pero sí, recalca la alcaldesa, por los juzgados a poner denuncias, tanto a ella como al Ayuntamiento y a otros funcionarios municipales. María del Mar Romero afirma que se alegra de la decisión de archivo de la Fiscalía, así como de que este funcionario haya dejado de pertenecer a la plantilla municipal de Marchena, puesto que desde que se le cambiaron las funciones, y es la Secretaría General la que asume las labores de urbanismo, se ha duplicado la expedición de licencias urbanísticas en nuestro municipio, lo cual se puede observar, concluye el escrito, por el movimiento del sector de la construcción y nuevas obras en Marchena.